Tara de una, pues, mira, vamos a ver todavía estas imágenes, vean estas imágenes después de la conferencia mañanera, ahí está Iber Alejandro, lo vemos, ahí vemos también al reportero de TV Azteca, Irving Pineda, a Isabel, la reportera de Grupo Imagen, y escuchen, hay un enfrentamiento ahí, veamos y escuchemos. Están pidiendo, no es un enfrentamiento, están pidiendo el abrazo entre Irving Pineda e Iber Alejandro, ahí tenemos también a Rafita, a ver si Rafita nos puede poner estas imágenes por ahí, pero la estamos viendo directamente desde Sepropie, se pide el abrazo entre Iber Alejandro e Irving Pineda, Irving Pineda se va de la conferencia mañanera. Ahí está Iber, nuestro compañero youtubero, Iber Alejandro, quien, pues, estuvo dispuesto al abrazo, y aquí termina, así termina mi querido Rafa, esta, pues, conferencia, tú, tienes cámaras y micrófonos ahí todavía, te vemos y te escuchamos, Rafita. Buenos días, Toñito, los vuelvo a saludar, pues, efectivamente, sí se pidieron el saludo, el abrazo, pero, pues, desafortunadamente no, por alguna de las partes no fue así, y como bien lo dices, todavía en las transmisiones de Sepropie todavía se alcanzaba a ver este momento, Toñito, te saludo, buenos días. Este momento, pues, interesante, Rafa, porque, híjole, yo sí quiero decir esto, no tendría que ser de esta forma, no tendría que convertirse la conferencia mañanera de todos los mexicanos en un salón de clases de secundaria o de primaria en el que el presidente de la república tenga que decirles que se tienen que dar el abrazo. Aquí la verdad es que mi apoyo es definitivamente para Iber Alejandro, nuestro compañero youtuber, quien, pues, tú, 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 corrígeme de lo contrario, pero yo no lo vi que estuviera acosando a los compañeros corresponsales de la fuente. La realidad, cuando yo estuve en esa conferencia mañanera, es que el acoso selectivo es impresionante, el bullying que existe en esa conferencia mañanera es más que real, no, no podemos negarlo de ninguna forma, querido Rafa. Totalmente de acuerdo contigo, Toño, no podemos negar que sí, efectivamente hay un acoso selectivo para algunos compañeros que aquí lo vemos y obviamente es más para los medios alternativos, hay que decirlo con todas sus letras, que los medios tradicionales, pues, nosotros que somos menos medios que entran aquí en la mañanera, pues, te echan un cierto montón. Hay medios de los medios tradicionales o compañeros de los medios tradicionales que tienen más ética, que nos llevamos bien, que pueda haber charla, que pueda haber este diálogo, debate y sin faltarnos al respeto, pero ya sabes que hay algunos que desgraciadamente, pues, lo ven de una manera muy personal a veces, que se sienten ofendidos el que nosotros como medios alternativos entremos a la mañanera porque no nos quieren catalogar como un medio como tal, y creo que eso va a ir cambiando con el tiempo, le estamos dando la vuelta, eso es indudable, y pues, poco a poco, pues, te va a ir cambiando esto. Sobre el tema, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que dices de Iber Alejandro que, pues, pide su derecho de réplica, tal vez a lo mejor para algunos no sea lo adecuado, para los otros, pues, esté bien, y pues ahí estará el debate, ¿no? A final de cuentas, creo que, bien como lo dices, no podemos utilizar esta mañanera para únicamente sacar temas personales porque, pues, eso es proselitismo. Y es que sabes que, perdón que te interrumpa, Rafa, pero fueron unas cinco, seis o siete intervenciones las que hizo Irving Pineda para una cuestión personal, cosa que vamos a estar platicando en unos momentos más, pero si ya lo hace un Irving Pineda, si ya lo hace un Isabel de Grupo Imagen, que no sé su apellido puesto que nunca se presenta, yo le quiero recordar esto a nuestros compañeros corresponsales de La Fuente, a ver, esto nos lo enseñan desde la carrera, ¿no? Desde la universidad nos enseñan en periodismo que uno en una conferencia de prensa para hacer un intercambio en el que exista retroalimentación con el entrevistado, pues, en una conferencia de prensa se tiene que uno que parar y verlo para establecer ese contacto, no se trata ni siquiera de respeto, es parte de la entrevista, es parte del profesionalismo en el periodismo. Ocurre aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay conferencias en la Casa Blanca, bueno, pues Isabel, que ahora conozco su nombre porque así la menciona el presidente a veces, Isabel de Grupo Imagen, en su vida, pues, ha dicho su nombre ni a qué medio pertenece, o me parece que lo ha dicho en alguna contada ocasión, pues, ella también saca este tema personal. Si es Isabel, si es Irving, si son los compañeros corresponsales de La Fuente los que van a llegar a plantear sus temas personales, pues, ya que todo mundo lo haga, a mí me parece poco profesional, pero si hay alusiones personales, pues, ni modo, tuvo Iber, yo creo, ahí sí estoy con él, Iber tuvo que señalarlo en la conferencia mañanera. ¿Por qué lo hace en esa conferencia mañanera, Rafa? Porque es un foro que están viendo miles y miles y miles de mexicanos y mexicanas. Y ellos son los que deciden, al fin y al cabo. No es Antonio Ruiz, no es Rafael Herrera, no es Iber Alejandro, no es Irving Pineda, no es Isabel de Grupo Imagen, es el pueblo el que decide. Si en algo estoy de acuerdo con esta conferencia mañanera, son unas palabras muy importantes del presidente. El periodista tiene que estar cerca del pueblo y lo más que se pueda alejado del poder. Algo que aquí en Sin Censura decimos una y otra vez, nosotros como periodistas no podemos tener amigos en la política y no podemos ni siquiera ser cercanos al presidente López Obrador, eso es absolutamente ridículo. Pero bueno, se dan estas alusiones personales. Dice Isabel que Iber Alejandro atacó a alguien. ¿Cómo estuvo la cosa, Rafa? Cuéntanos, infórmanos, por favor. Precisamente cuando se rompe al presidente la chica Isabel, le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos ataques supuestamente de un compañero que estaba aquí en la conferencia, refiriéndose a Iber Alejandro, sobre los cuestionamientos que le hizo Irving Pineda. No sé si fue en Twitter, ahorita estuve tratando de buscar, honestamente no vi, Toñito, si Iber en Twitter o en alguna otra red social publicó algo, pero precisamente fue por eso. Ahí es donde hablan del respeto. También no sé si te percataste que más adelante Ramón Flores... Sí, Ramoncito, qué bien dijo, la verdad, perdón que te interrumpa ahí, pero es muy interesante esto. Hay muchos compañeros corresponsales de La Fuente que se quejan de las alusiones personales que se hacen en la conferencia mañanera. La semana pasada se le fueron al cuello a un... Perdón, Rafa, ¿te escucho? Perdón, Toño, pero lo hacen aquí varios, ¿no lo hace la de Milenio? Esa es lo que iba, esa es lo que iba. No lo hacen todos ellos, o sea, con todo respeto, digo, si quieren pedir respeto, ética, pues que también lo hagan ellos. A mí me molesta mucho, y perdón, pero ya me enchilé este Toño. Mira... A mí me toma mucho la atención esto, que muchos aquí se sienten ofendidos cuando ellos también lo hacen y peor. Así es. Perdón, pero lo hacen y peor. No, no, totalmente de acuerdo contigo y entiendo tu frustración, Rafa, entiendo tu malestar. Rafa lo tiene que vivir todos los días. Yo lo viví una semana nada más y para eso estuve hasta la madre. O sea, con una semana estuve yo hasta la madre de lo que yo veía, de ese bullying que existe en la conferencia mañanera por parte de otros compañeros. Hasta la... Pero hasta la madre, definitivamente. Que es algo que se vive en el periodismo siempre, ¿eh? En muchas redacciones, así lo viví yo en tantas redacciones durante tanto tiempo. Yo no tengo la piel delgadita, pero... Pero, híjole, cala de que cala. Y es que lo quiero mencionar, Rafa, porque la semana pasada, por ejemplo, se le fueron al cuello a Bernabé Adame Dimas, quien, por cierto, a quien no le agrado yo, por ejemplo, ni tampoco... Al que tampoco la... Vicente Serrano, no, vamos, constantemente nos critica a los dos y a Rafita, ¿no? Bernabé Adame Dimas, pero pues es también parte de los youtubers. Se le fueron al cuello por hacer alusiones personales. Como bien lo menciona Rafael Herrera, señoras y señores. Nuestro querido amigo y compañero... Daniel... Ay, se me fue su apellido. Daniel Blancas de Crónica. Arturo Páramo de Grupo Imagen. Isabel también de Grupo Imagen. La reportera de Mileno, que no sé su nombre. Irving Pineda hoy en seis ocasiones habló, seis, siete ocasiones habló, haciendo alusiones personales. Pero si lo hace alguien que sea distinto, que sea independiente, entonces hay muchos problemas. No, no, pues no chinguen. Eso está pésimo, Rafa. O sea, honestamente, es una verdadera ridiculez. Te escucho. Totalmente de acuerdo contigo, Toño. Es una jalada monumental. ¿Por qué? O sea, ¿qué? ¿Por qué es de TV Azteca? ¿Qué? ¿Por qué es de Milenio? ¿Qué? ¿Por qué es de Excelsior? ¿Qué es de... O sea, no. O sea, todos tienen el mismo derecho, sea de un medio alternativo, sea de un medio tradicional, sea de un periódico, de una revista, de lo que sea. Yo creo que todos tienen el mismo derecho de aquí, del ejercicio de la primera. No entiendo por qué ese afán de querer minimizar a los medios alternativos. Yo creo que eso se tiene que acabar. O sea, lo que no entienden... Bueno, yo entiendo a los damnificados de rating, todos esos medios que poco a poco van en decadencia, hay que decirlo, van en decadencia, y por eso es una forma de querer censurar a los medios alternativos, porque saben que les estamos ganando el terreno, Toño. Pero no se vale. No se vale. Sí, Rafa, pero estoy completamente de acuerdo contigo, pero eso solamente devela la falta de profesionalismo con la que han actuado ellos durante tanto tiempo, durante décadas. Décadas absolutas, Rafa. O sea, décadas de crear mentiras, de hacer fake news. Eso sí es una realidad. De dar cebollazos. O sea, que me diga cualquiera de estos antes mencionados, que en las redacciones en las que trabajan, en los lugares en los que se desenvuelven, que me digan que en ningún momento les dijeron, esto no se puede llevar hoy. Que en la Junta de las 12 del día, que me digan, por favor, que el director de noticias de su espacio les haya dicho, no, todo lo que estén presentando hoy en la Junta de Noticias de las 12 del día, todo lo pueden llevar, chavos, adelante. O sea, nos fallaron a todos como mexicanos. Y están las redes sociales en estos momentos, está sin censura, por ejemplo, pero también está el medio de Iber Alejandro, también está el medio del caporal, del mariachi ninja, de Meme Yamel, hablar así como al chile, como dice Meme Yamel. Están los medios independientes para hacer bien la chamba. Y no puede haber de envidias o de pendejadas de que estamos en la secundaria y que me hizo, me dijo, y que... Yo, mira, te soy muy honesto, Rafa, vi las imágenes de la presunta agresión a Irving Pineda, es gente cuestionándolo, es gente tal vez poniéndole una playera, pero en ningún momento vi que lo agredieran físicamente, ¿tuviste que le pegaran o algo así? No, yo tampoco de las imágenes que vi, nunca vi una agresión física, obviamente, pues sí, le gritaron chayotero, le gritaron cosas por el estilo, entonces, pues obviamente ahí se sintió agredido. Que ahí, como dice el presidente, y creo que tiene razón, donde tiene que haber un respeto, pero también debe de haber una libertad de expresión. Les comentó, por ejemplo, el caso de Emilio Azcárraga, cuando ha venido aquí a Palacio Nacional, cuando sale Emilio Azcárraga, pues lo han abucheado, lo han abucheado en muchas ocasiones, pero digo, eso es una libertad de expresión, a lo mejor no es lo correcto, pero hay mucha gente que se ha sentido ofendida por un empresario, que no solamente le han condonado impuestos, una empresa que va en decadencia por las mentiras, la manipulación, y pues hay gente que sí se siente agraviada, pero bueno, o sea, eso ya es otra cuestión, es harina de otro costal, pero pues bueno, vamos a ver. Me informa Antoñito que tenemos que desalojar una disculpa al auditorio. adelante Rafita, adelante por favor, tú dale, esperamos tu reporte completo de la conferencia mañanera, yo estoy a unos momentos más de enlazarme con Vicente Serrano, pero sí me gustaría, antes de que cualquier cosa, hablar de estas intervenciones que tuvo precisamente Irving Pineda. Rafita, nos vemos en unos momentos más, muchas gracias, porque se utilizan alusiones personales, ayer en efecto hubo un enfrentamiento de pues varias personas de a pie que cuestionaron al reportero de televisión azteca, Irving Pineda, en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, le gritaron chayotero, lo agredieron de esa forma, vamos a ponerlo claro, puede tomarse así como una agresión, porque imagínese usted, en efecto Irving está haciendo su trabajo, está cubriendo la marcha, y se le fueron encima pues muchas personas sin agredirlo físicamente, sin pegarle ni nada, pero sí a cuestionarlo y a gritonearle, a tratar, esto sí, vamos a decirlo como es, pues es una forma de humillación para ciertas personas, esa es la realidad. Hoy Irving tiene varias intervenciones en la mañanera para hacer este tipo de alusiones personales, en primer lugar le pregunta al presidente López Obrador que dé a conocer los datos, el análisis, los datos analíticos, por decirlo así, de esta celebración, el presidente dice que no puede darlos, pero que el gobierno de la Ciudad de México sí, simplemente comenta el presidente que vio a la gente contenta, entusiasmada, que hasta aguantaron el discurso en el sol, ya después, como lo caracteriza, Irving pues usa el micrófono de la conferencia mañanera para hablar de estos asuntos personales y acusó a estas, las personas que supuestamente lo agredieron en la celebración por el aniversario del presidente, el presidente López Obrador dice que lo lamenta, dijo que esto está muy mal, reprueba la actitud de esas personas que agredan a Irving Pineda, sin embargo, yo se lo digo, no vi yo golpes, que no debió llegar a eso, yo en eso sí apoyo a todos mis compañeros periodistas, en eso sí, no se le puede agredir a los periodistas, están haciendo su trabajo, por mucho que tengan una tendencia distinta, no se le puede agredir, están haciendo su trabajo, entiendan esa parte por favor, público consentidor, están haciendo su trabajo, pero sí nos podemos, podemos tener algún tipo de intercambio, que creo que fue lo que ocurre con Irving Pineda ayer, la gente tiene un intercambio, da miedo, o sea, la verdad es que si llegan muchas personas a decirte chayotero o atacarte verbalmente, pues obviamente da miedo, puede tomarse sí como un ataque, no lleguemos nunca a la violencia, pero hagamos esa parte total definitivamente de cuestionar, ahí estamos, ahí creo que lo cuestionan, el presidente dice que no se le puede agredir, ahí estoy de acuerdo con él completamente, pero luego Irving le pregunta al presidente que si él, como presidente de la república, él, como López Obrador, es adversario o enemigo de la prensa, dice que la conferencia mañanera es un arma gigantesca, dice el presidente, que vea la prensa, que si la ve como un adversario, el presidente dice que no, es cuando habla de esta parte, de que el periodista debe estar lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que se pueda al poder y esto no nos lo debería estar diciendo un político chingao, esto lo deberíamos saber nosotros como nuestro propio código de ética periodística, como nuestra propia vocación, nosotros en efecto tenemos que estar cercanos al pueblo, no al poder, de ninguna forma, de ninguna forma, luego le tiene que explicar, pues, luego de que, que su gobierno no censura, y es que en redes sociales le critican a Irving Pineda estas entrevistas que tuvo con Felipe Calderón, le dicen chayotero, y Irving está muy enojado y tiene que sacar esto en la conferencia mañanera, de esto habla él, y lo digo con mucho respeto una vez más para Irving Pineda, pero creo, creo que la conferencia mañanera no es para alusiones personales, no sé que estén pensando en su redacción de todo este tipo de situaciones, no es una telenovela la que estamos llevando ahí, es un foro y una herramienta que yo veo como algo muy, muy propositivo, no la veo como un arma gigantesca, y le voy a decir a la gente porque esto no es apapacho a López Obrador, pero si hay un diálogo, no un soliloquio.